Cuando contemplamos a Damián, notamos su particular forma de hablar que movía corazones y mentes. Hay muchas cosas que podemos aprender de él y de su manera de comunicarse con los demás. Usó cada ocasión y cada herramienta como una oportunidad para comunicar su mensaje. Nunca estaba apurado para hablar con la gente. La palabra de Jesús siempre fueron llenas de amor y ternura y misericordia. Octó por los sin voz y fue la voz de ellos. El padre Damián fue uno de los testigos fidedignos de ternura, de cercanía y misericordia de Dios para los leprosos. Sus obras y la celebración de los sacramentos fortalecían la vida espiritual de la comunidad de los leprosos, que fue una comunidad activa y recuperaron la alegría y la esperanza. ¿Cómo nos comprometemos con nuestra voz a ser portadores del mensaje de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo de donación Te entrego, Señor, mi vida. Haz la fecunda. Te entrego mi voluntad. Hazla idéntica a la tuya. Toma mis manos. Hazlas acogedoras. Toma mi corazón. Hazlo ardiente. Toma mis pies. Hazlos incansables. Toma mis ojos. Hazlos transparentes. Toma mis horas grises. Hazlas novedad. Toma mi cansancio. Haz lo tuyo. Toma mi pobreza. Haz la riqueza. Toma mis amigos. Son tuyos. Toma mi gozo desbordante al dar la vida al gastarme en tu servicio. Amén.